Para los botes de María Compadre el amor, compadre el amor Me hago la visita porque me hacen de la olvidación Quiero tomarme que yo lleno al valle y compre de plata Una bella serenata, con música de abordeón Una bella serenata, con música de abordeón Con los mexicanos con flor, de la tierra de la mata La bella serenata, con música de abordeón Aquí les presento, aquí les presento al Rey Sabanero ¡Vamos pues! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!